Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que por ti lloraba Ella pensaba, le gustó algo y me rezaba, le pedí a mi guarda Le pesaba ya, la pisa de la cumbia, cantando un tumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con la zumba, me dijeron así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas, ella me bañaba Le pesaba ya, la pisa de la cumbia, cantando un tumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con la zumba, me dijeron así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas, ella me bañaba Le pesaba ya, la pisa de la cumbia, cantando un tumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con la zumba, me dijeron así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas, ella me bañaba Le pesaba ya, la pisa de la cumbia, cantando un tumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con la zumba, me dijeron así, el niño y la cumbia Le pesaba ya, la pisa de la cumbia, cantando un tumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo con la zumba Gracias por ver el video Gracias por ver el video